...encontrándonos en la celebración de los 125 años. Y en su actualidad, el señor Alcárez... ...salud municipal. ...encontrándonos en la celebración de los 125 años. 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 ... 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 Yo soy Mario Colorado, soy director Don Jomi, ley del Pulgar, cero en la matrícula de 45 alumnos, ubicada en el Camino Internacional. ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias! ¡Gracias! y poseen una matrícula de 31 alumnos. La Básica del Cobre, soy directora de la Asamblea Victoria Olivares Colombo, poseen una matrícula de 33 alumnos. La Básica del Cobre, soy directora de la Asamblea Victoria Olivares Colombo, poseen una matrícula de 211 alumnos. Con todo ello, estandarte en la Liga Escolar de Seguridad y Tránsito Federal, José Alejandro Betales. La Básica del Cobre, soy directora de la Asamblea Victoria Olivares Colombo, poseen una matrícula de 31 alumnos. La Básica del Cobre, soy directora de la Asamblea Victoria Olivares Colombo, poseen una matrícula de 31 alumnos. La Básica del Cobre, soy directora de la Asamblea Victoria Olivares Colombo, poseen una matrícula de 41 alumnos. La Básica del Cobre, soy directora de la Asamblea Victoria Olivares Colombo, poseen una matrícula de 31 alumnos. ¡Gracias! El director Don Iván Godoy, ellos poseen una matrícula de 298 alumnos. Acompañan el Club Deportivo Patinaje Artístico Precisión Center de San Eteba. Está compuesto por siete deportistas que pertenecen a la Federación de Patinaje Artístico de Chile. Está a cargo del entrenador Don Rodrigo Arevalo Centeno, para el cual han participado diversas competencias a nivel nacional. A partir del año 2014, gracias a la colaboración del subalcalde de San Eteba, la excelente gente de la gimnasia de San Eteba. Cuerpo de Bomberos de San Eteba. Institución fundada el 14 de febrero de 1969. Subintendente del Cuerpo de Bomberos, Don Jorge Natalia Cobán. Defina el mando de la formación del segundo comandante, Don Sebastián Alarcilla. Pilar Odigar, Camino Internacional. Utilidad de Rescate Festival B.U. Negro. Clube de Guazos, Los Almendros, Nueva Esperanza, Libertad, Los Rulos, Paso de Los Álamos, Aconcagua, Ojos de Agua, Bienvenido, Río Claro. ¡Gracias! 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 Gracias.